Una vez que fuimos averiguando y evaluando toda esta información referente a la historia del lote y si estos datos nos hacen considerar al lote como una buena opción, el paso siguiente va a consistir en realizar una serie de observaciones y muestras a campo para terminar de evaluar si efectivamente nos conviene elegir el lote. Lo primero que vamos a hacer en este sentido es realizar una serie de calicatas a lo largo del lote para conocer las características del suelo. Para esto vamos a ir al lote con una pala y vamos a hacer pozos en los diferentes ambientes que vayamos diferenciando en este lote, es decir, en las lomas, medias lomas y bajos. Ahora, lo primero que podemos analizar en estas calicatas es la textura del suelo en los diferentes lugares del lote. Sabemos que el cultivo de papa se adapta a un amplio rango de texturas, aunque hay que tener en cuenta que, por un lado, cuanto más arenosos sean los suelos, menor va a ser la capacidad de retención de agua y nutrientes. Y por el otro, cuanto más arcillosos sean los suelos, vamos a tener mayor riesgo de compactación, lo cual pueda afectar al desarrollo de plantas y la calidad de tubérculos. Es por esto que nos conviene elegir lotes con texturas equilibradas que pueden ir desde franco-arenosas a franco-arcillosas. Ahora, ¿cómo puedo tener una idea de la o las texturas que tiene nuestro lote? Para esto vamos a usar la prueba de la manipulación. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar unas muestras de suelo de las calicatas que fuimos haciendo en el lote. La mojamos un poco en la mano hasta que sus partículas comiencen a unirse. Amasamos la muestra hasta formar una pelotita de más o menos 3 centímetros de diámetro. La dejamos caer. Si se desmorona, es arena. Como esto no pasó, la seguimos amasando hasta formar un cilindro de 6 a 7 centímetros. Si no mantiene esa forma, es arenoso franco. Como esto no sucedió, vamos a tratar de formar un semicírculo. Como no pude hacerlo, se trata de una textura franca. Al mismo tiempo que observamos la textura, podemos ir observando en estos pozos la estructura que tiene el suelo. Se dice que un suelo tiene una buena estructura cuando permite la libre circulación de agua, aire y una buena actividad microbiana. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para tener un buen desarrollo de las raíces y que éstas sean eficientes en la captación de agua y nutrientes. Cabe aclarar que la estructura es un estado del suelo que se ve alterado con el paso del tiempo, influyendo en esto la climatología de la zona y el uso que le demos al suelo. Ahora, nos puede pasar que recibamos un lote con la estructura del suelo degradada en el que los diversos factores climáticos, combinados con el uso de maquinarias pesadas y labranzas, hayan dado como resultado la compactación del suelo. ¿Qué es lo que sucede si nosotros sembramos en un suelo compactado? Este suelo no nos va a proporcionar el espacio adecuado para el almacenamiento o movimiento del aire y agua. Y por lo tanto, a las raíces les va a costar mucho más desarrollarse y tomar el agua y los nutrientes necesarios para expresar su potencial. Un lote muy trabajado retiene menos agua, tiene menos agua útil y es menos eficiente en el agua que entrega al cultivo. Además, la falta de aeración del suelo va a favorecer el desarrollo de patógenos causantes de enfermedades y pudriciones en raíces, plantas o tubérculos. Para ayudarnos a reconocer una buena estructura de suelo, la vamos a clasificar en cuatro tipos. Vamos con la primera estructura de esta clasificación, que es la granular y migajosa. En esta estructura, las partículas del suelo se agrupan en granos pequeños, casi esféricos, en donde el agua circula muy fácilmente. Es la estructura característica del horizonte A, siempre y cuando este horizonte no esté degradado o compactado. 2. Estructura en bloques. En esta estructura, las partículas de suelo se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares, con los bordes más o menos pronunciados. Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la penetración y el movimiento del agua. Suelen encontrarse en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla. 3. Estructuras prismáticas y columnares. Las partículas de suelo forman columnas o pilares verticales separados por fisuras verticales diminutas, pero definidas. El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. Normalmente se encuentran en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla. Y por último, la cuarta estructura en esta clasificación es la laminar. Se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas finas que se acumulan horizontalmente una sobre otra. A menudo las láminas se solapan, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Esta estructura es muy común en los suelos boscosos en la parte del horizonte A y en los suelos formados por capas de arcilla. Ahora, de estos, ¿cuál es el tipo de estructura ideal para el suelo de nuestro lote? Evidentemente, el horizonte A de nuestro lote ideal debe ser de una estructura migajosa. Para que te acuerdes y te sea más práctico, una estructura migajosa es la estructura de suelo de un hormiguero. Es decir, que cuanto más parecida a un hormiguero veas la estructura del horizonte superficial, y más libre de agregados en bloques o columnares, y obviamente libre de capas compactadas, mejor va a ser la estructura. En esta segunda parte del video, remarcamos la importancia de conocer la textura y sobre todo la estructura del suelo para elegir un lote. En la tercera y última parte, vamos a hablar sobre temas como la profundidad, el relieve, y también parámetros que nos van a ayudar a definir la calidad del lote, como es el caso del nitrógeno anaeróbico. Si te interesa seguir recibiendo este tipo de información, dale clic acá abajo en suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!